Mis hijos digan todo lo que nadie se anima a decir Debo estar atento cuando el hombre ve en un disco de nuestro Quiero volver a sonreír sin explicar que con poco soy feliz No vimos miedos, pensar con calma, cerrar los ojos, curar el agua sin dar explicación Necesito ver a los que un día se apagaron para descansar Abrigar el alma que mañana es otro día y esta vez será Quiero volver a recordarte y confundir en el cuerpo que estás No vimos miedos, pensar con calma, cerrar los ojos, curar el agua sin dar explicación No vimos miedos, pensar con calma, cerrar los ojos, curar el agua sin dar explicación No vimos miedos, pensar con calma No vimos miedos, pensar con calma